Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, lo último en información deportiva del fútbol colombiano. Te invitamos a que apoyes este canal dándole me gusta a este noticiero, suscribiéndote y activando la campanita para que recibas mucha información deportiva. Antes de iniciar, si quieren camisas de Atlético Nacional, los más recomendados somos nosotros. En pantalla pueden ver nuestro WhatsApp, nos pueden escribir. Tenemos un amplio catálogo de camisas de Nacional y manejamos envíos a todo el país, así que pueden escribir. Iniciamos la información. Cuando llegó Pablo Repeto a Atlético Nacional, una de las cosas que indicó era que no se iba a dejar interponer jugadores por las directivas. Y uno de los primeros sacrificados es Santiago Rojas, el arquero paraguayo, que no ha tenido minutos de la mano de Pablo Repeto. Todo esto indicando que el arquero posiblemente no continuaría en Atlético Nacional. Aunque el arquero tiene contrato hasta diciembre de 2024, es muy poco probable que continúe. Este fichaje fue un grandioso error de la directiva de Atlético Nacional. Un arquero que mostró muy poco y es muy inseguro. Y por ende, Pablo Repeto no cuenta con él. Lo que se presentaba como el reemplazo de Kevin Mier terminó siendo otro mal fichaje por parte de las directivas y podría salir del equipo antes de finalizar su contrato. De una seguidilla, habíamos jugado entre semana. Hoy el clima estaba complicado, pesado también y podía jugar en contra. Creo que el equipo comenzó bien. La primera jugada de gol la convertimos. Quizá no era tan peligrosa, pero bueno, creo que hay virtud en la definición. Bueno, ellos son un equipo que tiene un buen manejo en el medio. Lo hicieron por momentos, nosotros estuvimos atentos, controlamos esa parte. Después, bueno, cuando vimos que ellos, cuando arranca el segundo tiempo, habían tomado un predominio mejor en eso, en esa parte, en el manejo. Hicimos algunos cambios para dar más solidez al medio. Y después, en el último tramo, se hizo un partido abierto, que nosotros tuvimos alguna situación. Quizá nos faltó terminarla mejor para no terminar sufriendo un poco. Por encima que no generaron, no hay un remate, creo, al arco. Ni si uno empieza a ver situaciones, no recuerdo. Pero siempre te queda esa que te la meten en el área y puede haber un peligro. Más cuando te sentís que dominás. Pero se dio que ganamos nuevamente. Creo que afirma cosas buenas, sobre todo de la parte de la actitud, de la concentración del equipo, de la entrega. Y bueno, a mirar lo que viene, ¿no? No nos quedamos con esto. Miramos lo que viene y a seguir trabajando y tratando de lograr resultados.